El 6 de marzo de 1836 en México se libró una batalla por mantener el control de Texas, que años después estaría en manos de los norteamericanos. ¿Te gustaría saber más sobre este enfrentamiento? Quédate aquí en Historia para Todos. ¡Suscríbete al canal! La promesa de unión del país era una de las cuestiones más importantes, pero desafortunadamente no sucedió así. Se rechazó la constitución, purgó al ejército y aplastó la oposición, y posteriormente dirigió su atención al norte del país. Una década atrás, México permitió a los colonos norteamericanos establecerse en el estado de Coahuila y Texas, miles lo hicieron, pero la preocupación era que los norteamericanos superaban en número a los mexicanos en población y posteriormente pidieran anexar esos territorios a la naciente nación norteamericana. Se pidió a los colonos que se apegaran a la religión del país mexicano, y en el contrato no estaba esa cláusula para llevarse a cabo, y esto provocó a la rebelión. El 2 de octubre de 1835, en la ciudad de González, sonaron los primeros disparos de la Revolución Tejana, por así decir, los cuales lo hicieron hacia una fuerza mexicana bajo el mando del general Martín de Coz. Los mexicanos se retiraron a San Antonio de Béjar, donde se encontraba el famoso Álamo, pero los tejanos les expulsaron dos meses después. En lugar de regresar a casa, algunos tejanos se acantonaron en el Álamo, y después de que Coz fuera derrotado, el general y presidente Santana lideró un ejército de 6.000 hombres para acabar con dicha rebelión, ascendiendo el Álamo el 23 de febrero de 1836. Los tejanos se negaron a rendirse y pidió el general que se levantara una bandera roja a la vista del fuerte. Es decir, el mensaje era claro y simple, sin cuartel. Cuando Santana llegó, la guardición estaba al mando del teniente coronel William Travis, un oficial del ejército tejano. Santana ordenó cavar trincheras para guarnecer su artillería. Avanzaba para abrir una brecha en la pared norte, en previsión de un ataque de infantería. Fue un proceso lento, cabe decir, pero el 5 de marzo los cañones estaban a solo 70 metros de la muralla. Santana temía la llegada de refuerzos tejanos y ordenó el ataque al amanecer del 6 de marzo. Aunque el muro norte estaba intacto, el primer ataque se estancó a causa del fuego defensivo del fuerte, pero la segunda oleada mexicana venció a los norteamericanos, y en este caso también a los mexicanos que estaban dentro de ese lugar. Los informes tradicionales sostienen que no se tomaron prisioneros. Sin embargo, un relato del teniente coronel Enrique de la Peña, supuesto testigo ocular, se afirma que se capturó a 7 prisioneros tejanos que fueron ejecutados a espada. Para la historiografía, eso no cambia que los hombres que defendieron el fuerte murieron aquella mañana. Recordar, el álamo se convirtió en el grito de guerra del ejército de Texas el 21 de abril de 1836. Los tejanos ganaron la batalla en San Jacinto, capturando al presidente y militar, y lo forzaron a él y a su ejército cruzar el río grande, asegurando tiempo después la independencia de México y posteriormente la anexión a los Estados Unidos. Pero aquí explicamos las fases del enfrentamiento de esta batalla del álamo. El plan de Santana era atacar el álamo en la madrugada con 1.700 hombres divididos en cuatro columnas que avanzarían simultáneamente contra el fuerte. Las columnas cargan sobre los muros norte y este, así como en las esquinas noroeste y sudeste. Las tropas mexicanas cargan contra el muro norte bajo el intenso fuego tejano. Están equipados con 28 escalas, pero no logran subir de al parapeto. Los mexicanos o el ejército mexicano busca protección al pie del muro e intercambian fuego con los defensores mientras piensan en el próximo movimiento. Los artilleros norteamericanos disparan a corta distancia contra el ejército mexicano desde plataforma elevada o desde un lugar alto. Algunos de los cañones usan metrallas que pueden matar o mutilar a unos 10 hombres en cada disparo. Las cuatro columnas del ejército mexicano flaquean frente a la defensa norteamericana. Santana compromete a sus reservas en un esfuerzo para abrir una brecha en la pared del norte. El general Juan Amador sube al muro con algunos de sus hombres, uno de los cuales abre la puerta del muro en el norte y el ejército mexicano entra obligando a los tejanos a abandonar las murallas y retirarse a sus últimas posiciones defensivas en la iglesia y en los barracones. Los hombres del general Martín Cos se despliegan a lo largo del muro oeste ligeramente defendido donde usan hachas para abrirse paso hacia el fuerte a través de puertas y ventanas durante la batalla. El coronel Juan Morales liderea a 100 hombres que trepen el muro por la esquina sureste y capturan el único cañón de 18 libras del fuerte antes de que los tejanos puedan dispararlo. El grueso de sus tropas se despliega por la parte sur del recinto. En un intento desesperado por escapar de la muerte segura, estos hombres tratan de saltar por el muro y bueno pues un regimiento de lanceros a caballo apostados en el lado este carga contra los enemigos matándolos con sables y lanzas. Otros jinetes van en busca de los pocos que intentan escapar sobre esta batalla en el álamo. La mayoría de los norteamericanos se retiran al interior del fuerte donde ocupan posiciones fortificadas en varios edificios. El coronel Jim Bowie, gravemente enfermo, es asesinado en su cama en una habitación del muro sur. A pesar de que Bowie supera técnicamente a Travis, este no está al mando de los voluntarios, sino de los regulares de Texas, por tanto es el oficial superior. David Crockett, el célebre aventurero de Tennessee, ordena a sus hombres que vuelvan a la iglesia para la defensa final. Dentro del edificio se defienden con pistolas y cuchillos, pero son superados por el ejército mexicano que matan a soldados y civiles por igual con sus bayonetas. Un grupo de soldados del ejército mexicano asciende por una rampa hasta la plataforma de artillería en la parte superior de la iglesia, donde disparan o apuñalan a los artilleros que manejaban tres cañones. Disparan a un hombre que intenta hacer explotar el polvorín del fuerte con una antorcha. Esta victoria trajo consecuencias a la larga a través del tiempo. Como todos ya saben, Texas vivió una corta vida independiente y después su territorio fue anexado a los Estados Unidos y también sería la antesala para un enfrentamiento entre estos dos países en 1846 y 1848. Acá te dejamos un link para que puedas revisar parte de esa guerra a través del general y presidente Antonio López de Santana. Si el video te gustó dale pulgar arriba y suscríbete a nuestro canal. Esto fue Historia para Todos. Gracias. 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 Gracias.